Muy buenos días amigos, bienvenidos, mi nombre es Cristian Rosa con la compañía de raíces Preferred Real Estate Brokers con Paola Contú y estamos aquí para hacer una gran invitación, algo bien especial, que hemos puesto estas ideas juntos con nuestros servicios de bienes raíces. Obviamente nosotros somos re altos aquí en el área de Florida, vendemos propiedades, pero queremos hacer un poquito más para nuestra comunidad. Estuvimos pensando y vinimos con la idea de hacer una alianza con nuestro refugio de mascotas, para decirlo bien en español, el recurso de mascotas, el área de Pope County, esto es un área donde tenemos diferentes mascotas que son rescatadas por diferentes hogares, depende de la situación que diferentes dueños de mascotas nos pueden cuidar y están ahora mismo en este sitio, ¿verdad? Y nosotros somos padres, ¿verdad? De dos hermosos perritos que tenemos en casa y nos encantan, tenemos una gran pasión para las mascotas. Nos tocó el corazón, queremos ir allá a visitar y fuimos, personalmente fuimos y visitamos y conocimos a los managers, conocimos a la staff, a los voluntarios de este gran proyecto y queremos traer esa visión hacia ustedes. En este evento, que va a ser el sábado 27 de julio, de 12 de la tarde hasta las 3 de la tarde, no solamente vamos a estar hablando de las propiedades, consultas, por favor, va a estar hablando un poquito más en detalle de esto, consultas de crédito y demás, pero sí vamos a estar trayendo información en cómo usted puede ser partícipe de este evento. Si está buscando en adoptar una mascota, sea un gatito, un perrito, tiene diferentes razas, diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes personalidades, o depende de lo que esté con usted, ¿verdad? Lo que usted está buscando, yo le aseguro que lo va a conseguir allí, ¿ok? So, la dirección, se la voy a poner aquí, es el 417 Squires Grove in Winter Heaven, en Polk County, en julio 27 de mediodía hasta las 3 de la tarde. Obviamente vamos a estar también teniendo la oportunidad de ver estas casas. Tenemos diferentes modelos para escoger, tenemos ciertas propiedades de inventario rápido, que son casas Moving Ready, para moverse, los precios aquí están comenzando los 192, 193, depende de lo que estás buscando, casas de 3 habitaciones, hasta 5 habitaciones. So, nuevamente, el evento va a ser ayudar a la causa, si usted está buscando adoptar una mascota, puede aprender de esto. También, si no puede adoptar ahora mismo, pero quiere también proveer diferentes artículos que se necesiten para esta causa, las puedes traer, y hay una lista que vamos a estar poniendo en este post, donde puedes mirar lo que se necesita, nos puedes llamar también directamente, así podemos darte más información, y vamos a estar viendo las propiedades, conjunto con Paola Contuso. Y, mientras que estén aquí, le van a proveer ayuda, un poquito más de unos 5 mil dólares para los gastos de cierre, y un poquito más de otro tipo de incentivos, como los intereses. Para los préstamos convencionales, ellos están ofreciendo el 3.5% de un interés que usted fuera a cerrar fielmente, desde que hace el contrato, hasta que cierre en su casa, el 3.5. También están ofreciendo un préstamo de 100% financiamiento, que es el préstamo USDA. Aquí podemos compartir un poquito más de información, de todos esos tipos de detalles, que es lo que usted necesita para poder comprar una casa nueva. Nos puede llamar 321-87-8802, el 407-334-0717. Vamos a estar ofreciendo unas consultas para poder comprar casas nuevas, para la reparación de crédito, si es que es de verdad necesario. También información en los préstamos hipotecarios. Venga para que comparta con nosotros. Por supuesto, vamos a tener comida, unas cuantas bebidas. Venga para que comparta, para conocerlo, para que conozca a nuestro equipo. Para información en los préstamos, que es súper, súper importante. Ahora, para más información, se puede entonces registrar en el link que le vamos a proveer, para poder entonces reservar ese tiempito. Gracias por ver este video, espero verlos pronto. Muchas gracias, nos vemos pronto. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.